soy especialista de agricultura familiar acá en la oficina regional de américa de fao para américa latino y caribe soy también coordinador de proyectos acá en esta oficina quisiera darles nuevamente la bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de intercambios de experiencias sobre registros para la agricultura familiar antes de arrancar quisiera hacer el aviso de siempre no de que contamos con con interpretación simultánea al español inglés francés árabe y portugués abajo de su pantalla hay un botoncito en formato de un globo y ahí pueden elegir el idioma que más les acomode esta actividad se marca en el ciclo de intercambios de registros para la agricultura familiar y tenemos como objetivo principal fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias en registros y tomamos siempre como referencia los pilares del plan de acción global del descendo de las razones unidas para la agricultura familiar y también prioridades apuntadas por los diferentes espacios regionales en especial para este ciclo las prioridades apuntadas por américa latina y caribe en su carta de santiago en dos mil veintidós en cumplimiento al decenio no es un espacio de diálogo donde buscamos compartir las lecciones aprendidas los desafíos encontrados en el desarrollo de los registros pero también como éste se vinculan a políticas de fortalecimiento del sector de la agricultura familiar de agricultura en todo el mundo es una actividad que estamos organizando en el marco de la plataforma técnica regional de agricultura familiar que es un espacio gestionado acá por la oficina regional de pago para américa latina y caribe y que cuenta también con el apoyo técnico de la unidad de participación de la agricultura familiar y redes parlamentarias en la sede de pago en roma para este ciclo tenemos el agrado de contar con la organización y con el apoyo del consejo agropecuario centroamericano por medio de su secretaría ejecutiva la cetac también de la reunión especializada de agricultura familiar de mercosur por medio de su presidencia pro tempore de brasil y también en conjunto con la coordinación nacional del ministerio de desarrollo agrario y agricultura familiar nosotros pudimos ver en las últimas dos sesiones de ese ciclo conocer caminos que los diferentes países en todo el mundo han encontrado para desarrollar una institucionalidad en favor de la agricultura familiar y principalmente el proceso para desarrollar las herramientas de las herramientas de registros poniendo su función central en cómo esa herramienta como los registros sirven para conectar las agricultores los agricultores con la diferente institucionalidad que hay para apoyar el sector de la agricultura en esa última sesión de este ciclo tendremos justamente la posibilidad de profundizar un poquito más en el proceso de desarrollo de los registros de la agricultura familiar y registros de agricultura y cómo concretamente esos registros se están conectando con políticas y acciones diferenciadas para el sector y focalizando en lo que más necesita hoy vamos a conocer la experiencia de uruguay la experiencia de brasil la experiencia de líbano donde cada cada panelista que acá nos acompaña tendrá un espacio de 20 minutos para para hacer su presentación y en la secuencia de las presentaciones tendremos un espacio para preguntas y respuestas y luego haremos el cierre de este de esta primera edición del ciclo donde apuntaremos para algunas reflexiones algunas conclusiones y obviamente para la la agenda que sigue no para empezar con esta con en este ciclo me gustaría pasar la palabra a a nuestros colegas de uruguay tengo tenemos con nosotros acá a fernández ganga quien es encargado de la división de fomento extensión rural del ministerio de agricultura ganadería y pesca de la república oriental de uruguay que nos brindará la experiencia de cómo uruguay pudo avanzar con el desarrollo de sus registros de agricultura familiar y también como esos se están vinculando a a las políticas públicas que existen en el país y que fernando muchísimas gracias por estar acá con nosotros el paso la palabra tienes 20 minutos hay cuando quedan cinco yo te hago un aviso para que te puedas ir concluyendo muchas gracias fernando buenos días a todos y todas voy a empezar compartiendo una presentación que tenemos y quería agradecer primero a la fao a la oficina regional por la invitación a mis compañeros panelistas al gobierno de uruguay en particular a la de la de general la de desarrollo de desarrollo rural y de ganadería y también a la reunión especializada de agricultura familiar particularmente al secretario de agricultura familiar técnico de la real la autor de sky que se encuentra bueno en primer lugar queríamos comentar de por qué usar los registros de la agricultura familiar para la aplicación de políticas públicas y bueno ahí a partir de un reconocimiento social y político de la agricultura familiar que nosotros tenemos como base tenemos la necesidad de identificar estos sujetos que son los agricultores y las agricultoras familiares para la aplicación de políticas públicas por todo lo que está establecido en los procesos del diseño de la agricultura familiar y que es conocido por todos los sujetos perfecto cómo hacemos esto bueno la herramienta del registro vincula la política pública con esta identificación de estos sujetos la identificación de estos sujetos básicamente surge de una definición operativa clara del sujeto del tipo familiar ya sea esa propia persona su unidad productiva su familia y se instrumenta a través de un registro y vinculamos a través de políticas públicas para la agricultura familiar a en la medida que estas políticas públicas utilicen en su instrumentación estos registros pero si estas políticas públicas no utilizan estos registros se corta en un circuito virtuoso este circuito virtuoso de acción es completo cómo realizamos este proceso y ahí entrando a la experiencia de uruguay particularmente claramente tenemos que pensar aquí de un con el del contexto nosotros partimos primero que nada una situación país que queremos presentárselos país muy pequeño en américa del sur que tiene ciento setenta y cinco mil y pocos kilómetros cuadrados que tiene una población de tres millones doscientas mil y que está concentrada en montevideo la población rural es muy pequeña de un cinco por ciento y tiene una superficie agrícola de 16 millones de hectáreas pero esa población que dijimos que son de tres millones y trescientos mil se han mantenido más o menos estables en los últimos años en los últimos años hablando del año 53 lo que implica un unas características particulares de este país país muy pequeño con poca población con poca cantidad de agricultores y el contexto que les refería era básicamente a que nosotros el proceso lo iniciamos una vez que el mercosur a través de la reunión especializada de agricultura familiar definió esos criterios comunes para entender que era un agricultor familiar ese agricultor familiar para el mercosur es una definición común que tenemos en los países miembros incluye en la mano de obra la responsabilidad de la familia en la directa en la producción la residencia en el propio establecimiento y además involucra en las capacidades que tienen estas familias para el trabajo asimismo este en la misma resolución del mercosur la misma resolución del mercosur aparece el concepto del desarrollo de estos registros para que con el objetivo de la aplicación de estas políticas públicas diferenciadas para el estado del agricultor familiar posteriormente ya están avanzado mucho más aparece el grupo técnico de trabajo a nivel de la real que con los coordinadores de estos registros donde generamos un espacio de intercambio hasta la construcción de las resoluciones de reconocimiento mucho de estos registros por tanto un agricultor familiar una punta de brasil con uruguay o en argentina o en paraguay son considerados a partir de que si están inscritos en los registros son considerados pares particularmente en uruguay a partir de esta normativa desarrollamos una cierta estructura normativa local con decretos resoluciones y leyes que establece esta definición operativa con criterios y magnitudes variadas de estas variables por ejemplo el trabajo no familiar tiene un tope por trabajo contratado la capacidad productiva tiene un tope por superficie de producción la residencia de familia se considera asistida en la unidad productiva en una distancia máxima de esta unidad productiva y los ingresos de la familia con un tope también de ingresos con esta característica nosotros pudimos caracterizar la agricultura familiar a través de que de un reprocesamiento de los datos del censo general agropecuario ese censo general agropecuario que en este caso de uruguay en el 2011 estamos realizando el censo actualizado en este momento en ese momento para el año 2011 del total de unidad productiva 62 cumplían estos criterios operativos que nosotros definimos 32 por ciento que cumplían el 14 por ciento de la superficie de esas características que tenemos una población un universo a poder que podemos estimar entonces tenemos caracterizada para qué queremos desarrollar un registro por básicamente por la necesidad aplicar políticas públicas diferenciadas sólo con un censo no es posible aplicar políticas públicas diferenciadas y es para eso que instrumentamos el censo el registro de agricultores y agricultores familiares en el uruguay que tiene una base normativa también que tiene una unidad por una unidad operativa que está a cargo de un departamento específico y el objetivo vuelvo a nombrarlo es la identificación de los agricultores familiares para el acceso al política pública nosotros en un proceso que hemos realizado del año 2009 hasta la fecha hoy la foto los datos oficiales que tenemos estamos hablando de 16 mil 856 productores que son caracterizadas a unidades productivas que son carácter como familiares y 29 mil 426 que están establecidas como personas identificadas como tajas eso nos permite identificar personas unidades productivas que puedan tener estas características para qué dijimos para la aplicación de esto es para la aplicación de políticas públicas de hecho voy a repasar una serie de políticas públicas que están vinculadas al registro una de las primeras y la que permitió el financiamiento del registro es una política que tiene que ver con la política fiscal en uruguay existe la obligatoriedad que los agricultores aporten a la seguridad social esa obligatoriedad que permite también acceso a derechos de las jubilaciones en la medida que los agricultores se van retirando y la política fue diferenciar los aportes de los agricultores familiares que eran considerados por el por establecidos y validados por el ministerio que estuvieron registrados a esta política o sea por tanto el aporte es diferencial es mucho menor del que realizan el resto de los agricultores es una política ahí estamos hablando en este momento esto está vigente desde el año 2009 o sea pasado varios gobiernos de diferente color político y la política se mantiene y acceden cerca de 10.000 empresas o sea unidades familiares a este beneficio una segunda política tiene que ver con también con una política fiscal que es muy importante que es el un impuesto a la tierra que se realiza en uruguay y que desde el año 2015 los agricultores familiares pueden exonerar parcialmente desimpuestos estamos hablando que existen la mayoría de los agricultores exoneran por eso dos políticas públicas de exoneración que hacen a que la herramienta del registro funcione y traccione ahí estamos viendo algunas escenas de cómo se realiza este proceso de registro y un mapa de calor de cómo están distribuidos estos agricultores familiares me voy a retirar a referir una tercera política esta política tiene que ver con la el acceso a crédito y asistencia técnica a través de convocatorias que ha hecho la dirección general de desarrollo rural del ministerio ganadería agricultura y pesca hay una serie de convocatorias y diferencias donde existen acceso de financiamiento de la asistencia técnica y financiamiento diferenciado para los agricultores familiares que están se encuentran en el registro tercer política cuarta política recientemente ustedes en el proceso de emergencia climática vinculado a los procesos que están de acuerdo a la existencia del fenómeno del cambio climático existen un desarrollo de algunas políticas que también en este caso se centran en los agricultores y agricultoras familiares a partir de ahí teniendo identificados los agricultores familiares no solamente este a nivel país sino también a nivel de región pueden pudimos acceder a partir de la georreferenciación entendiendo cuáles eran las áreas más vulnerables a este proceso por déficit hídrico en este caso y se fueron dando herramientas de crédito inicialmente y después de alimentación para los productores familiares ganaderos en este caso para combatir la falta de forraje Uruguay los agricultores familiares en Uruguay tienen la mayor cantidad de agricultores son productores ganaderos familiares y por tanto esta herramienta esta política que se desarrolló recientemente la última sequía pudimos acceder a cerca de 4.000 productores estos productos familiares a acceder al alimento en forma diferenciada con una tasa de subsidio bastante importante cuarta política quinta política y en este caso me refiero al proceso de comercialización a partir de la del escenario de las compras públicas este escenario de las compras públicas a partir del del registro de personas y unidades productivas pudimos realizar un segundo registro a partir de una ley que creamos el el las organizaciones de la agricultura familiar que eran proveedoras del Estado y que se enmarca en una política de acceso de compra pública del Estado en este caso diferenciado y reservando un mercado a las organizaciones de la agricultura familiar esta política seguía instrumentándose cerca de 6-7 años y ha cubierto una serie de compras importantes donde ha generado facilitación de acceso a los mercados de los agricultores familiares nosotros hemos desarrollado este registro nacional de organizaciones a partir del registro de productores familiares y permite ese acceso a las compras públicas de las organizaciones y después tenemos una batería de un montón de otras políticas que también están vinculadas al registro de la agricultura familiar como financiamiento de productores familiares a partir de un fondo lechero en caso de productores lecheros experiencias pilotos de seguros préstamos a productores apícolas etcétera acceso a tierra excepcional norma de uso de semillas podemos hablar un montón de políticas semillas qué lecciones y ahí quería detenerme un poco sobre las lecciones aprendidas que tenemos en este proceso bueno la importancia del contexto político para desarrollar la agenda no solamente la REAF y la existencia de la reunión especializada de la agricultura familiar sino el AIAF el DCEN han sido fundamentales para poder desarrollar porque han marcado la agenda y nos han permitido generar acciones en tal sentido políticas públicas y vinculantes entender el registro como un medio y no como un fin esto hemos visto muchos problemas en algunos lugares que hemos compartido intercambiando que a veces lo ven como una la solución no es una herramienta para el acceso a la política pública y es una herramienta útil para el acceso a la política pública pero tenemos que cuidar las herramientas para que sean las políticas públicas lo mejor posible el otro elemento que lo hemos discutido mucho a nivel de la reunión especializada de la agricultura familiar del pragmatismo en la utilización de esta herramienta a veces nos damos mucha vuelta y entendemos que el uso de pocos datos claves de identificación para aplicar las políticas públicas evitando excesos de controles sino algunos procedimientos simplificados hacen también a tener datos de calidad y hacen a la eficiencia de la política por otro lado la validación de la herramienta no solo una validación entendemos institucional mediante la voluntad política de tener este registro activo y vinculante con las políticas públicas sino también la validación de la sociedad civil desde las organizaciones con la construcción del diálogo político de la herramienta es esencial lo otro que queremos analizar un poquito y retenernos un poquito en este espacio es que existen en el caso nuestro algunas condiciones que fueron habilitantes para desarrollar que sabemos que no son todos los casos a nivel global lo que está pasando primero la normativa adecuada al objetivo buscado nosotros buscamos aplicación de política pública aportado toda nuestra normativa se basa en esa línea los procedimientos establecidos y comunicados claramente el vínculo con las políticas públicas vuelvo a insistir con este este hecho que hace para nosotros un caso de éxito una estructura de soporte y gestión permanente personal capacitado y comprometido con la agricultura familiar no solo a nivel central sino descentralizadamente que es muy importante tener descentralizadamente gente vinculada y comprometida con la agricultura familiar una estructura organizacional que valida este proceso y capacidad de infraestructura de datos que eso no es menor y a veces lo obviamos en caso de uruguayo particularmente tenemos que pensar que partimos de una serie de registros previos que hacen a este registro nosotros tenemos una cobertura de identidad de las personas que es casi universal casi al 100% como planteamos a nivel de uruguay todas las personas tienen su registro o sea con su cédula de identidad lo otro el catastro rural nos permite tener a partir de un proceso que se realizó hace muchos años en Uruguay una estructura agraria entendida por todo el padronario todos los padrones rurales tienen no solamente identificado su registro de quien es la propiedad sino también su índice de productividad el registro en el caso como dijimos somos un país ganadero tenemos un país que básicamente está con ganado sobre la tierra y eso también tener un registro de tenedores ganado es muy importante y finalmente quería atencionar este registro de actividad comercial que también es bastante viejo en Uruguay que nos permite tener que todas las unidades productivas se tienen en su registro comercial o gran parte de ellas estos procedimientos nos permiten unos procedimientos de control que son fundamentales para la aplicación de la política pública sin esto es muy complejo y lo otro que queríamos mencionar es la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil en el control de este proceso no solamente en el control social sino también en el apoyo a la implementación que es una estrategia que hemos utilizado finalmente ese control social permite que hasta las propias organizaciones nos colaboran en el proceso de registro ahí están un ejemplo de cómo una organización en este caso del sur del país hace este proceso y cuáles son las consecuencias que tiene el uso de los registros administrativos de la agricultura familiar para el caso nuestro una aplicación de política pública diferenciada más eficiente una focalización de los recursos en esta población estratégica y en la capacidad de monitoreo de la política pública de la agricultura familiar nosotros podemos decir cuántos agricultores familiares acceden a las políticas públicas que es lo que es muy importante y consecuencias que no están directamente vinculadas a la política pública el registro como un elemento visualizador de la agricultura familiar nosotros desarrollamos hace unos años en el caso de la IAF una campaña de visualización y de registro que permitió que todas las personas se sintieran identificadas como agricultores familiar en la manera que están registradas lo que hace a esa construcción colectiva y de agenda y como un subproducto pero de muy buena calidad es tener estadísticas oportunas al tener registros que cumplen determinadas características no todos los registros lo pueden hacer pero a partir de registros que tengan cobertura que tengan niveles de calidad de control de datos que tengan acciones de atrás de apoyo de gestión de infraestructura de datos podemos desarrollar estadísticas y nosotros hoy por hoy más allá de los censos podemos decir que nuestro registro aporta información muy importante no solamente para la ejecución y la aplicación de políticas públicas sino también para el diseño porque a partir de los datos del registro podemos analizar dónde se encuentran los agricultores familiares a qué se dedican qué es lo que hacen cómo son las relaciones que están entre ellos a qué organizaciones se vinculan entre otras cosas y bueno hasta acá lo dejo muchas gracias y estaremos para responder las preguntas que ustedes todos y todas te quieran nos vemos muchísimas gracias Fernando son elementos claves lo que pone sobre la mesa todo el tema de participación social y control social creo que también a lo largo de las últimas dos sesiones hemos podido ver pero eso de las condiciones habilitantes o sea que hay etapas anteriores al registro que también tienen que estar en el centro de la atención es algo fundamental y lo que hemos visto que es efectivamente un cuello de botella para muchos de los países que van avanzando en la conceptualización de los registros quisiera nuevamente recordar a todos y todas que tenemos interpretación simultánea en esta actividad hay un botón abajo que tiene un formato de mundo ahí donde pueden elegir el idioma que más les acomode para seguir con la sesión quisiera por un lado agradecer y por otro invitar a la señora Prima Jallar y lo disculpa si no pronuncio bien su nombre quien es directora del departamento de servicios económicos y de comercio y responsable por la gestión del registro de agricultura de Líbano en el ministerio de agricultura de este país quien también muy gentilmente ha aceptado nuestra invitación y está acá para participar señora Rima Jallar por favor tienes la palabra tienes la presentación 20 minutos para que pueda presentar cuando quieren 5 yo le aviso muchísimas gracias por su presencia con nosotros hola a todos déjenme compartir mi pantalla un segundo pueden ver la presentación pueden ver mi pantalla no todavía no 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 Ahora estamos viendo, Sí, la podemos ver, pero no está en pantalla completa. Ok. Ok, así que bueno, les voy a presentar el registro familiar en el Líbano y esta es nuestra experiencia en el Líbano. Ok, rápidamente, el Líbano es un país en la región mediterránea que limita con el mar mediterráneo. Les voy a dar algo de información acerca del sector de la agricultura. El área total cultivada es de 230.000 hectáreas, así que estaríamos hablando de algo pequeño comparado con otros países. También tenemos 1.2 hectáreas en lo que tiene que ver con área de agricultura explotada. Luego tenemos el área de cultivos peregrinas. También tenemos una idea del número total de agricultores. Tenemos 169.000 agricultores en el Líbano y el número de agricultores que se dedican a la agricultura familiar es la mayoría de ellos, con 116.000. Y para destacar, solo 42.000 de ellos tienen seguridad social. Y ya verán por qué estoy mencionando la seguridad social y la importancia de tener protección social. También quiero hacer un repaso de nuestra Estrategia Nacional de Agricultura de cinco años a través del Ministerio de Agricultura. Y dos pilares de esta agricultura se dirigen a trabajar con los registros de agricultura familiar. Y proveer toda la información relacionada con la producción de agricultura, además de facilitar el acceso a préstamos subsidiados para las pymes y los agricultores. Además de crear condiciones para el desarrollo de un seguro agricultor y para mitigar los impactos de los desastres naturales. Además de desarrollar un sistema de protección social para los agricultores vulnerables. Trabajadores, agricultores, productores y pescadores. Y todo esto es importante para el establecimiento de un registro agricultor en el Líbano. Entonces, ¿por qué tenerlo en el Líbano? Lo primero es que los agricultores, la agricultura no es una profesión formal en Líbano. Entonces, es una forma de formalizar el sector y la agricultura como profesión. De esta forma, ellos tendrían una forma fácil de registrar, controlar y actualizar la información, además de crear políticas de agricultura y administrar el sector en general. Además, expandir la protección social y la cobertura para los agricultores. Y esto también provee una distribución justa y transparente de apoyo y subsidios para los agricultores. También sirve como una herramienta de respuesta ante emergencias y provee redes de seguridad social y seguros y asegura que haya una interoperabilidad futura entre los departamentos del sector público que estén involucrados. Ha sido un camino muy largo para crear los registros de agricultura familiar desde el 2010. Comenzamos con el censo de agricultores. Y establecemos este censo al principio, empezamos con el Ministerio de Agricultura recolectando diferentes tipos de información de la actividad agrícola. Luego, en el 2016, una misión de la FAO para la protección social empezó a trabajar y pudimos entender mejor cómo podemos tener esta protección social para los productores. Tenemos un sector informal, el sector agrícola es informal, no tenemos protección social para los agricultores. Y entonces queríamos que las áreas rurales también contaran con esta protección social. En el 2017 para apoyar a todo nuestro trabajo, empezamos a tener una cooperación con Francia y pudimos ver cómo se estableció este registro en ese país. En el 2017, también realizamos un proyecto piloto en este periodo, se registró a 500 agricultores. Estudiamos cuáles eran nuestras necesidades y cómo debemos comenzar a trabajar para preparar este sistema y para establecer este registro de agricultores familiares. Entonces, primero debíamos definir qué es un agricultor, sus actividades, sus diferentes posesiones. Entonces, empezamos a trabajar con este registro. Como una actividad, no teníamos definidas las responsabilidades y roles en nuestra organización en ese momento. Luego tuvimos una estrategia nacional agrícola que abordó las preocupaciones para establecer un registro de productores agrícolas y así continuamos trabajando para establecer el registro en el 2021. Establecimos un nuevo proyecto financiado por la Unión Europea y trabajamos también con la FAO y empezamos a trabajar con el desarrollo del registro de agricultores familiares y empezamos a desarrollar un software de registro de agricultores familiares. Empezamos a establecer la arquitectura del sistema para verificar cuáles eran los requisitos para incluirse en este sistema. Y bueno, también los requerimientos de hardware, todo lo que se necesitaba para este sistema. Todo eso empezó en el 2021. También en el 2021 establecimos un proyecto de ley y se presentó ante el Parlamento ante la Comisión de que trabajan los asuntos agrícolas en el Parlamento. En el 2022 tuvimos una aplicación del software, empezamos a hacer todas las pruebas con los usuarios y empezamos a capacitar al personal agrícola y bueno, se resolvió todo el asunto del host porque debíamos tener un host para este software y para poder registrar a todos los agricultores y también en Líbano tenemos problemas de electricidad. Es un problema muy importante por esto que necesitamos equipar a todos los centros agrícolas donde íbamos a tener el registro con equipo eléctrico para garantizar el suministro de la electricidad durante todo el periodo de registro. Y luego en el 2023, este año, realizamos el lanzamiento del registro de agricultores familiares en Líbano y pudimos realizar este lanzamiento en los medios y realizamos una campaña y a la fecha del septiembre del 2023 tenemos a 65 mil personas pre-registradas y a 32 mil personas registradas, lo cual es algo muy bueno para nuestro registro de agricultores familiares y para el Ministerio de Agricultura. Bueno, también quisiera hablar sobre la estructura de este registro de agricultores, pero bueno, antes de hablar sobre la red, quisiera especificar que el registro de agricultores desarrolló un software que tiene cuatro módulos. El primero se trata sobre los datos de los agricultores, las condiciones de sus medios de vida y la información socioeconómica y demográfica. También tenemos un segundo módulo que se trata sobre los datos de identificación, de ubicación. Este es un módulo muy importante para el registro espacial y para tener datos muy especiales. Este módulo del registro es esencial porque podemos clasificar a los agricultores según criterios muy específicos y de acuerdo a un proceso muy específico. Entonces estamos obteniendo toda esta información al principio del establecimiento de este registro. También tenemos un módulo que nos permite especificar el tipo de agricultor. Entonces también tenemos un módulo de gestión del esquema de voucher y esto nos permite tener submódulos. Luego, pasando a la parte del registro de agricultores en sí, para el proceso, bueno, primero los agricultores deben realizar un preregistro, una preinscripción, deben crear una cuenta, ingresar datos básicos y tomar una cita para ir al centro de agricultura y que se encuentran en todo el país para inscribirse y registrar sus tierras. Entonces luego van a completar el registro suministrando información más específica sobre la ubicación y también deben presentar documentación justificativa. Por ejemplo, las copias de su documento de identificación, títulos certificados y luego que ya se completa esta inscripción, se le otorga un certificado de registro y luego se realiza también una validación en el campo. El Ministerio de Agricultura debe validar estos datos y entonces cuando esta validación se realiza, van a tener una identificación de agricultor. Aquí pueden ver cómo se realiza el preregistro, cómo se entra en el sistema y esto se puede acceder a través de internet, los agricultores van a crear una cuenta y también van a introducir información básica, luego van a tomar una cita para completar su inscripción utilizando su teléfono móvil. Bueno, esto solamente es una imagen de la distribución de los centros de registro agrícola en el país y bueno, donde ellos pueden ir a presentarse luego de su cita. En el contenido del registro de agricultores, bueno, se divide en dos partes. Una es sobre el agricultor, donde tenemos una identificación única de cada agricultor y tenemos la información general de los agricultores, su familia, sus datos socioeconómicos, medios de vida y cualquier seguro social, si lo tienen. Y también información sobre la finca o los predios y también se da una identificación única a cada predio. Se hace una clasificación de la tierra y se habla también sobre los números de animales que tienen, su información básica, se incluye el género, especie, raza de los animales y también se tiene información sobre la maquinaria y equipos específicos del año de producción. Estos son los diferentes componentes del registro de agricultores. Como lo dijimos, tenemos información de los agricultores, es decir, la información básica, los datos del hogar y luego también los datos de la finca. Sería la parcela del terreno, un mapa del terreno, la ubicación, el tamaño. En cuanto a los cultivos, si son por temporadas permanentes, si hay viveros. Luego, el ganado, se va a especificar si son aves, abejas, peces, etc. También se va a introducir la información sobre los trabajadores. En el registro de agricultores, también vamos a tener un tablero en el cual podemos ver una lista de todos los agricultores. Entonces, también podemos ver la información sobre los empleados. Vamos a tener este tablero y podemos ver directamente en cada región la información disponible de los agricultores. En cuanto a los datos de los agricultores, vamos a tener información. Bueno, de los agricultores, como ya les dije, esto es solamente para mostrarles un poco cómo se muestra la información en el sistema y cómo se identifica la parcela y se delimita la parcela en una área definida para cada agricultor. Cuando se registran en el centro, todo esto se hace para cada agricultor. Bueno, también tenemos una parte de los trabajadores. Esto forma parte del registro y siempre debemos agregar información aquí donde se encuentra este signo de más. Y también tenemos la información de los animales. Incluso para los animales, incluso para los animales, tenemos diferentes secciones dependiendo de lo que tenga cada agricultor. Este es un mapa más detallado sobre la identificación del terreno y de las parcelas. Entonces, aquí podemos ver un mapa catastral y se delimita cada zona, cada región. También tenemos imágenes satelitales, ya sea con Google Maps. Eso nos ayuda a guiar a la persona para su registro y para encontrar la parcela en el mapa. Igualmente, utilizamos el GPS. Se pueden ingresar coordenadas en el GPS para encontrar la parcela. Entonces, tenemos un sistema de coordenadas GPS. También quisiera especificar, como ya lo dije al principio, que tenemos algunos documentos justificativos que los agricultores deben presentar. Ahora, estamos tratando con datos confidenciales y en el Ministerio de Agricultura, tenemos una política de confidencialidad de datos. Entonces, somos una institución oficial y no estamos tratando con una compañía del sector privado. Tiene cinco minutos, Rima. Cuando tenemos el certificado de registro, cuando el agricultor presentó todos los documentos y realizó su registro, se le otorga un certificado de registro. Y este es un ejemplo de una identificación de agricultor que se otorga. Bueno, este es solamente, ya lo que hemos visto, se trata sobre el módulo de registro y los diferentes elementos. Tenemos el tablero, el pre-registro del agricultor, información básica. Y también, aquí tenemos las funcionalidades. Habrá un certificado de registro de agricultor, identificación del agricultor, información sobre importación y exportación. Y también podemos ver que en el software tiene un motor de búsqueda muy poderoso. Y también puede utilizar para diferentes funciones y para administrar el sistema. Se puede trabajar en línea, pero también se puede trabajar fuera de línea si ya hemos comenzado en línea el registro. Bueno, aquí podemos ver algunos de los principales retos que enfrentamos al principio cuando estábamos estableciendo este registro para recibir los diferentes tipos de datos, ya que eran datos confidenciales. En el Líbano teníamos una crisis económica. Entonces, el Ministerio de Agricultura no estaba funcionando muy bien. Entonces, también tuvimos que utilizar el internet y teníamos problemas para utilizar este internet. Igualmente, tuvimos que desarrollar este software y fue muy difícil porque no teníamos los conocimientos para desarrollar este software. Fue muy difícil trabajar. Ahora, tuvimos que conseguir a una empresa para que nos asesorara. Entonces, estos son los retos principales que enfrentamos en cuanto a la gestión del registro. Se trata de la complejidad de los documentos porque hay un grupo de documentos que son muy específicos, necesarios para una finca y no para la otra. Entonces, siempre teníamos que estar actualizando la lista y encontrando soluciones para algunas áreas que no teníamos los documentos específicos. Y también tuvimos algunos problemas de accesibilidad en los centros agrícolas porque algunos agricultores vivían muy lejos y entonces no podían llegar al centro para registrarse. Y también en cuanto a la identificación de las parcelas porque 50% de las parcelas no se encontraban en el mapa, entonces era muy complejo poderlas digitalizar. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Rima Hayard. Gracias, Rima Hayard. Antes de pasar a la última presentación de esta sesión, quisiera nuevamente recordar que tenemos el servicio de interpretación disponible para que puedan elegir el idioma que mejor les acomodas. Y también seguir incentivando, yo veo ya que hay mucha interacción en el chat y en la página de preguntas y respuestas, para que puedan hacer sus preguntas por ahí. Al final tendremos un espacio para un comentario por parte de los panelistas sobre las preguntas, pero veo que Fernando ya va respondiendo algunas. Así que sigan interactuando por ahí porque ahí vamos aprovechando aún más el tiempo. Quisiera pasar ahora para nuestro último panelista de todo el ciclo que nos va a presentar la experiencia de Brasil. Está con nosotros Regis Borges de Oliveira, que es Coordinador General de Cadastro de la Agricultura Familiar en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil. Quienes también son la Presidencia Pro Temporal y la RAF Mercosur y que nos ven acompañando en todas las sesiones de este ciclo. Regis, muchas gracias por su participación. Tienes 20 minutos, cuando falten 5, yo igual aviso por acá para que pueda ir concluyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Primero que todo, agradezco la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia de Brasil sobre los registros administrativos de agricultura familiar. Me gustaría agradecer también la presentación de Fernando de Uruguay y de Rima de Líbano. Fueron experiencias bastante interesantes y logramos ver que Brasil tiene mucho en común con estas dos presentaciones que vimos hoy día. Siempre es bueno escuchar lo que están haciendo los demás países en relación a este instrumento de identificación del público de la agricultura familiar. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, la idea hoy día es compartir con ustedes un poco de la historia, del origen del registro de Brasil. Es decir, cuál es la base normativa que da una base jurídica a este instrumento, este proceso de vinculación con políticas públicas que mencionó Fernando. Creo que es un aspecto, un punto muy central para la duración y la sustentabilidad de los registros como instrumentos que no sean instrumentos que vencen, pero que los aspectos técnicos y operacionales también de las premisas básicas, la manera de registro, cómo el agricultor se registra en esta base de datos. Voy a hablar rápidamente, voy a hablar menos de lo que me gustaría sobre el sistema electrónico en sí y también cómo la población de una manera general y los ejecutores de políticas públicas para la agricultura familiar, cómo ellos consumen o consultan los datos que están ingresados en la base de datos. Y voy a hacer una conclusión presentando algunos desafíos en la implementación del instrumento que nosotros estamos enfrentando en Brasil, que son comunes en el proceso. No existe ningún tipo de registro o sistema que se es creado y que no tenga desafíos en su implementación. Entonces, creo que eso es natural de un proceso y voy a mostrar también que en el caso de Brasil, nosotros pasamos a través de un proceso de bastante cambio, hace muy poco. En el caso de Brasil, tengo una curiosidad que me gustaría compartir con ustedes, un dato curioso, que el registro administrativo de la agricultura familiar fue creado por el Banco Central de Brasil en 1995, cuando se creó una línea de crédito específica para los agricultores familiares, que es una línea de crédito que se llama PRONAF, hace parte del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar. Esta línea de crédito se creó en 1995 con una tremenda participación de los movimientos sociales de la agricultura familiar involucrados en el proceso y se creó una línea de crédito específica. Y para administrar esta línea de crédito específica, necesitábamos que se identificaran los beneficiarios de la línea de crédito. Entonces, es la primera vez que surgen algunos criterios que definen quién es y quién no es el agricultor familiar en el caso de Brasil. Entonces, ya empezamos a ver ahí pistas sobre el tamaño de la hacienda que está siendo explotada a la mano de obra y vinculada a esta administración productiva, la gestión que debe ser hecha de una manera familiar. Pero hasta entonces teníamos una normativa en el Banco Central que decía que era, y a partir de esta normativa el mismo agricultor escribía a veces incluso a pulso una autodeclaración diciendo yo, señor, etcétera, etcétera, me declaro agricultor familiar. Y este papel se ingresaba a los papeles de línea de crédito que se entregaba al banco con subsidios, con recursos del Estado, se entregaba entonces para poder cubrir una parte de los impuestos que se vinculan a la línea de crédito del banco. Entonces, esto va de la mano con la permanencia y la sustentabilidad del registro brasileño que tiene que ver con su origen. Ya nace vinculado a una política pública. Desde ahí, desde 1995 hasta el año de 2012, nosotros trabajamos con un registro que se llamaba Declaración de Aptitud al Pronaf. O sea, a la línea de crédito creada en 1995. El registro brasileño tiene un vínculo muy fortalecido con la política de crédito. Y después, a través de los años 90 y a través de los años 2000, después de la publicación de nuestra ley normativa de agricultura familiar, hubo un surgimiento de muchas otras políticas públicas que fueron vinculadas a ese público. Entonces, la Declaración de Aptitud al Pronaf tiene el acceso al crédito y garantizar un acceso calificado a un hall de políticas públicas. Entonces, después, en 2017, después de que identificamos esta necesidad de la evolución del registro, se publicó un decreto que crea de manera legal un catástrofe de la agricultura familiar, pero solamente es implementado en noviembre del año pasado. Entonces, un desfaz de tiempo muy grande para la implementación de este nuevo registro, que sustituyó el registro original, que duró casi 20 años, y que observa la agricultura familiar brasileña un poco más amplio, sin estar tan vinculado y conectado con la línea de crédito. Y la DAP, que es la Declaración de Aptitud al Pronaf, que empezó desde goviembre del año pasado, y después operamos con el Catastro Nacional de la Agricultura Familiar en algunas etapas de implementación del catastro. Y hoy día vemos la versión 2.0 del sistema. Desde el punto de vista de normativos, tenemos la Ley de Agricultura Familiar, que fue publicada en el año 2006, voy a abrir un paréntesis aquí para poder hablar de la importancia del trabajo que se condujo en el ámbito de REAF para el asunto de la agricultura familiar en general, pero específicamente para el registro. Nosotros en conjunto con Uruguay, que participó acá como presentador también, y otros países como Paraguay, los países invitados, Chile, no voy a mencionar todos, pero creo que nosotros tenemos ahí una masa crítica de pensamientos sobre este instrumento, que fue muy bien sintetizado por Fernando, pero me gustaría realzar la importancia de este espacio de la REAF para el debate de los registros, para poder decir que además de nuestras normativas nacionales, de las leyes de los decretos, nosotros también seguimos con las resoluciones y las recomendaciones que fueron entregadas en el ámbito de MERCOSUR para la agricultura familiar. Además de la ley, nosotros tenemos algunos decretos y también leyes que son normativas un poco más operacionales sobre cómo funciona el instrumento para la identificación de la agricultura familiar. Pero básicamente tenemos que hacer tres criterios para identificar y administrar el público de la agricultura familiar. Primero tiene que ver con el tamaño del área que está siendo explotada, que tiene que ser en lo máximo cuatro módulos fiscales. Esa es una medida que se convierte en hectáreas por el municipio, por ciudad. Entonces cada ciudad tiene una equivalencia de su módulo fiscal en hectáreas. Entonces tal vez se puede confundir un poco con eso, pero lo importante es decir que existe un tamaño máximo de la área explotada por cada familia. La mano de obra familiar tiene que ser principalmente familiar y los ingresos de la familia tienen que tener un origen en su mayoría de las actividades económicas del establecimiento agropecuario. Entonces tenemos aquí normas que definen muy claramente quiénes son los agricultores y las agricultoras familiares en Brasil y nuestro registro es en base a estas normas. Después tenemos también el vínculo con las políticas públicas que mencioné, además del crédito. Aquí voy a traer algunos ejes de las acciones políticas, cuáles son los instrumentos hoy que Brasil tiene y que utilizan nuestros registros de la agricultura familiar como una base para la ejecución de estas acciones. Temos un eje de crédito y financiamiento. También tenemos la política aquí de crédito. El ministro es instrumento, una política de una garantía de precios mínimos para la agricultura familiar y una política de seguro agrícola. Después tenemos también accesibilidad al mercado. Tenemos también la reserva del mercado, donde el Estado o órganos públicos que compran alimentos tienen la obligación de comprar un porcentaje mínimo desde la agricultura familiar. Principalmente los colegios y los jardines infantiles que se operan a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar. Tenemos también el programa El Euruso, la producción de biocombustible, que su materia prima se compra a través de la agricultura familiar. Programas de la promoción comercial, de la feria comercial, el público también elegido para hacer esos viajes y participar de esas ferias. Tienen que estar registrados como agricultores familiares. Y el sello de la agricultura familiar, de la identificación de la agricultura familiar. Tenemos también asistencia técnica y extensión rural. Y dos políticas que son o normativas que son muy importantes para la agricultura familiar, que es el hogar, el recurso para la parte de también jubilación. El productor, el productor, el agricultor familiar que tiene un régimen distinto del jubilado que no es rural o que no es un agricultor familiar. A través de este instrumento, el agricultor familiar tiene un acceso a estas políticas que mencioné. No voy a mencionar todas aquí, pero es muy importante mencionar que cada normativa, cada política tiene su propia normativa. Y en esta norma se menciona que el criterio de legitimidad es tener un registro en el catastro lógico, que la política, además de demandar o exigir el registro activo en la base de datos de nuestro catastro, también puede exigir otros criterios, límites de ingresos, límites de los miembros de la familia, límites específicos vinculados a los jóvenes o a las mujeres rurales. Existen también demandas o después del registro, de la exigencia del registro como agricultor familiar. Luego vamos a hablar un poco de la parte operacional de nuestro registro. Me gustaría mencionarles aquí cuáles son las principales premisas de nuestro instrumento. Primero es la unión, la unidad. O sea, cada persona solo puede constar en un único catastro. Una persona puede estar vinculada en más de un registro de la agricultura familiar. En origen, el agricultor familiar tiene que registrarse en el municipio o en la ciudad de donde está su principal inmueble que está explotando. Entonces, en este caso, en la hacienda de tierra principal de la familia. Esto es un proceso que es hecho de manera gratuita. La inscripción en el catastro es gratuito y tiene validad de dos años después de la fecha de la activación en la base de datos. Entonces, a partir de esta activación, este registro que fue declarado tiene una validad de dos años y después de este periodo es necesario que el agricultor haga una actualización del catastro de lo que fue informado. El proceso de inscripción es descentralizado. Hoy nosotros tenemos una red de órganos y entidades que hacen estos catastros. Esta red tiene en su base los sindicatos de representación de interés de la agricultura familiar y otras asociaciones, o sea, entidades que representan la agricultura familiar a nivel nacional, a nivel del estado y también en sus operaciones en el nivel de la ciudad o del municipio. También la gestión rural, la asistencia técnica que está localizada en los estados, pero tienen oficinas en cada ciudad, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, que es un órgano brasileño responsable por la administración de nuestro territorio, hace la inscripción en los catastros para las personas que están en nuestro programa de reforma agraria que también son considerados agricultores familiares y hace poco integraron a esta red las municipalidades. Nosotros empezamos con un proceso de autorización y de credenciales para que las municipalidades a través de sus secretarías de agricultura puedan hacer ese catastro de los agricultores a nivel local. Nosotros tenemos hoy más de 8000 técnicos y personas físicas autorizadas para actuar en nombre de estas entidades a nivel local. Nuestro registro, además de identificar los agricultores y agricultoras familiares, ya mencioné los de la reforma agraria, los extractivistas, los que participan del crédito fundiario, que son los que entregan crédito para que las familias puedan obtener su parcela, los pescadores personales, los agricultores, los agricultores, los indígenas y los pueblos y las comunidades tradicionales como los quimlombolas, también son públicos registrados y también las organizaciones económicas de la agricultura familiar que se comprenden como los emprendimientos de la agricultura familiar rural, las cooperativas y las asociaciones también son asociaciones que también se reconocen a través del registro para poder tener acceso a políticas de crédito, básicamente, o de participar en las compras institucionales o el acceso a los mercados institucionales y también son las políticas que pueden tener acceso a través de esas organizaciones. Nuestro sistema es un sistema electrónico, existe una página web en internet donde la gente del catastro hace el login usando un login que es único para tener un acceso a todos los sistemas del gobierno federal, que nuestra cuenta gov.br tiene un login específico para tener la credencial única, tener un acceso a todos los sistemas, tiene un acceso por medio de esta cuenta y a través de esta cuenta única entra en nuestro sistema y rellena el cuestionario, el formulario. Y la parte importante es que este formulario, a través de nuestra experiencia, nos dimos cuenta que necesita ser simple y corto. Como fue presentado en la experiencia del IVA, nosotros también tenemos registros y documentos que comprueban las informaciones que están siendo declaradas dentro del sistema. Subimos en el sistema esta información, entonces el sistema verifica en base al criterio de la ley lo que se fue ingresado y al final el agricultor logra terminar el proceso con su registro activo en nuestra base de datos. Muy bien, nuestro registro contempla tres situaciones posibles en la base de datos. Primero, un registro que es activo, es aquel que te da acceso a las políticas públicas que están destinadas a la unidad del agricultor familiar. El inactivo, que es aquel que necesita aún actualizar su información para que vuelva a tener un estatus activo, o que inició su proceso de registro, pero no lo terminó. En nuestra base de datos aparece ese agricultor como inactivo. Tenemos además el registro que está o suspendido o bloqueado. Esos registros son registros que por temas de auditoría o porque hay un denuncio por parte de alguien, por parte de un ciudadano o una ciudadana que está haciendo una denuncia contra ese agricultor, hace con que abramos una investigación para evaluar si esos datos que aparecen en el sistema, de hecho, corresponden a la realidad. Y durante ese periodo de evaluación, ese registro está suspendido. Un registro que puede activarse o inactivarse de manera definitiva y eso va a depender de la investigación que se haga al respecto. Tenemos también una página que creo que vale la pena mencionar. Es una página donde se puede hacer una consulta pública para consultar los datos de ese registro. Puedo hacer una consulta de la persona natural o de la persona jurídica. Y para eso utilizo el número del registro o utilizo el número del contribuyente fiscal que en Brasil es conocido como el CPF. Se utiliza entonces el número de ese agricultor para hacer una verificación. Y voy a saber si esa persona tiene un registro activo en nuestra base de datos o no. Y esta es una consulta pública que se hizo pensando en el control social para que de esa manera, teniendo en cuenta las reglas que tienen que ver con la gestión de datos privados, podamos tener un mayor control social. Pensemos ahora aquí en las entidades que utilizan nuestros registros para sus acciones. Para eso existe otro sistema, existe otro formato. Acá hay una página en internet, aquí aparecen los bancos que ofrecen la línea de crédito. Y esos bancos van a entrar a un servicio web. Y en este servicio web está disponible datos, por ejemplo, de una persona natural que se está consultando para que el banco sepa si en nuestra base de datos esa persona tiene un registro activo o no. Hay otras maneras de hacer consultas, como por ejemplo las que podrá hacer el banco central que va a validar las operaciones de crédito hechas por los agentes financieros. También existe la posibilidad, por ejemplo, de que el Ministerio de Educación haga una consulta, que es quien está encargado del Programa Nacional de Alimentos Escolares, que es un programa de la agricultura familiar que ofrece sus productos para los diferentes municipios y las escuelas. Así que tenemos que tener en cuenta toda esa complejidad de sistemas que alimentan esta gran cantidad de identidades que consumen los datos que están en nuestro registro para aplicar las políticas públicas. Como bien lo explicó Líbano, creo que vale la pena presentar lo que nosotros tenemos también. Tenemos un carnet, una identificación donde aparece el número de registro, el nombre de aquella persona que está registrada, aparece la validad, en fin, una gran cantidad de datos, datos de ese registro. Acá vemos una foto del documento que se emite al final del proceso de registro en nuestra base de datos. Para terminar, ya con mi presentación, quiero mostrarles el tamaño de la agricultura familiar en Brasil para que entiendan la importancia de este registro. En el último censo agropecuario, quedó claro que 77% de los establecimientos agropecuarios de Brasil son reconocidos como establecimientos de la agricultura familiar. Utilizando la misma ley que utiliza el registro, esto representa 67% de las personas que trabajan en las áreas rurales de Brasil. Estamos hablando de más o menos 10 millones de personas. La agricultura familiar ocupa más o menos 80 millones de hectáreas y es responsable por 107 mil millones de reales, valores al 2017. Lo que vemos acá es el desempeño del sistema actual del que ya se implementó. Al principio enfrentamos algunos problemas durante la implementación y es esta fase que hemos denominado CAF 1.0. Hicimos algunas mejoras en el sistema y fue así como logramos mejorar el desempeño del sistema. Y desde abril, mayo de este año, hemos logrado tener el registro de más o menos 70 mil, o mejor, nuevos registros que fueron entrados en nuestra base de datos cada mes. Eso nos da un total de más o menos, un total de registros activos de 3 millones de familias. Y tenemos que pensar que tenemos hoy dos registros. La declaración activa de CONAF, que aún están válidos y están vigentes, aun cuando ya no seguimos emitiendo ese tipo de documento, hay muchos de esos documentos que continúan siendo vigentes. Y también tenemos que incluir el nuevo registro, que fue al que hice referencia, donde ya tenemos más o menos 640 mil nuevos registros. Sé que se me está ya acabando mi tiempo, pero quisiera rápidamente hacer referencia a los retos que enfrentamos cuando pensamos en una herramienta de este tipo. Este documento tiene que ser inclusivo y no puede representar un bloqueo, como una barrera para que las personas se registren en el sistema. Tenemos que mejorar la manera en que estamos registrando a nuestros agricultores para que disminuyamos las exigencias, especialmente exigencias que tienen que ver con datos que a la hora, la verdad, quien las tiene es el Estado. Tenemos que pensar en un documento que sea sencillo y al cual el agricultor tenga acceso. Este documento tiene que pensarse siempre pensando en el agricultor familiar. Debemos utilizar otras bases de datos para este tipo de documento. Por ejemplo, datos que puedan provenir del registro civil. No le voy a pedir al agricultor familiar que digite su nombre. Si yo estoy integrado con la base de datos del registro civil, yo voy a obtener el nombre de ese agricultor simplemente utilizando el número de identificación de ese agricultor y voy a consultar la base de datos del registro civil utilizando de manera inteligente todos esos datos. Este registro tiene que poderse actualizar de manera periódica. No puedo tener un registro que sea muy complejo y un registro que no podamos actualizar porque si es así, dentro de tres o cuatro años, quien vaya a ejecutar una política pública va a necesitar tener datos actualizados sobre la condición de esa familia. Así que cuando es algo muy complejo, esto se va a convertir en una barrera que no nos va a permitir mantener el registro, no solo actualizado, sino con datos confiables. Los agricultores necesitan entender la importancia de ese documento y el ejecutor de la política pública tiene que confiar en que esos datos que están allí en ese registro son datos verídicos y confiables. En Brasil tenemos una premisa y es que siempre tenemos que pensar en trabajar de manera transparente para que así podamos tener el control social de un instrumento tan importante y valioso para la agricultura familiar como lo es este instrumento. Creo que esa es mi presentación, Pedro, y estoy aquí a la orden para responder cualquier pregunta que pueda surgir. Muchísimas gracias. Gracias, Regis. Nuevamente, una presentación muy detallada, ¿no? Y que resalta otra vez, es un proceso ahí ya de casi 20 años estamos hablando, que claramente empieza vinculado a una política, a la política de crédito de la agricultura familiar y que obviamente la evolución del proceso va generando una mejoría en la herramienta y ampliando sus vínculos con otras políticas, con otras estrategias focalizadas en el sector, ¿no? Yo creo que las tres presentaciones van muy en la línea de hay un vínculo claro con una estrategia de inclusión del sector productivo de la agricultura familiar, de la agricultura como un todo, de manera diferenciada y focalizada. Ese es el gran mensaje que podemos ir sacando en las tres presentaciones. Creo que tenemos acá algunas preguntas, algunas fueron a a nuestro colega Fernando que ya respondió, respondió a alguna de ellas. Tenemos algunas preguntas para Rima, Hayar, sobre todo relacionadas con los documentos que se necesitan para el registro, como quién hace este registro en el Líbano y si alcanzan al 100% de los agricultores. Y otra pregunta se relaciona con los terrenos. ¿Con cuánta frecuencia se actualizan estos datos sobre los terrenos? ¿Quién gestiona estas bases de datos? En el caso del Líbano hay algún tipo de diferenciación en cuanto al tipo de producción, el tamaño de la producción u otras características. general a todos que sería, yo vi que Fernando ya respondió, en línea con la vinculación que esos registros pueden tener con otras políticas públicas, pregunta si es posible que comenten un poco, si hay, de cómo esos registros se vinculan con iniciativas que puedan impulsar la agroecología, que es uno de los elementos también centrales en el debate de la agricultura familiar. Además de estas preguntas, yo veo que tenemos una mano en el chat de la señora Adriana Guzmán. No sé si es posible habilitar su micrófono porque estamos con algunos problemitas de conectividad acá en la oficina regional y en el caso sea posible, le pido que habilitemos. Y no pasaría de inmediato first to Miss Rajar so she can address some of the questions. Si no podemos darle la palabra a la señora Hayat y luego a Regis. Miss Rajar, you have the floor. Tienen la palabra señora Hayat. Ok, so to answer the first question regarding the document needed, a los documentos que se requieren. Necesitamos la identificación, el pasaporte del agricultor para identificar los documentos que certifiquen la propiedad del terreno o los documentos o los documentos que impliquen que se está rentando el terreno la duración de la renta y para los animales también tenemos que tener documentos que sean emitidos por el municipio para declarar el número de animales y el tipo de animales que tienen. asociaciones o compañía o agricultores para que certifiquen entonces los diferentes tipos de información para la segunda pregunta en cuanto a quien gestiona la base de datos y la actualiza bueno como ya lo dije es el Ministerio de Agricultura del Líbano que se encarga de la gestión del registro y bueno se encuentra en una institución oficial la tenemos disculpen en Beirut tenemos la sede central entonces todos los datos se recolectan allí y ellos gestionan toda la información del sistema y la actualización se realiza normalmente cuando el agricultor tiene nuevos cultivos porque es importante que el agricultor declare también qué tipo de cultivo va a tener porque si tenemos algún programa con algún subsidio que se le pueda ofrecer entonces debemos saber qué tiene el agricultor y esto es bastante importante para los agricultores tener esta información actualizada entonces si la información no se actualiza en cuatro años si no tenemos noticias de los agricultores entonces se considera inactivo en el sistema pero no se borra no se va a eliminar de ahí se mantiene en el sistema en el sistema a la información que ingresamos sería si tienen cultivos permanentes o temporales y vemos qué tipo de cultivos tienen por ejemplo podemos separar los cultivos de acuerdo si son vegetales o no y también podemos realizar diferencias entre por ejemplo bananas o oleaginosas entonces también tenemos ese nivel de especificidad en cuanto a las áreas de la niebla pero no tenemos información sobre la producción se trata serían solamente las áreas cultivadas y no la cantidad de producción espero haber respondido a sus preguntas muchas gracias por las respuestas y si hay alguien que tenga otra pregunta vamos a tener una segunda ronda de preguntas y respuestas Fernando sé que ya respondiste un montón de preguntas pero si quieres hacer un comentario sobre esos puntos que ya incluiste en el chat y quizás especialmente ese del vínculo con con otras políticas tanto la de compras públicas como ese tema de la agroecología si escuchamos ¿sí? si no lo que decía básicamente en el caso de compras públicas en Uruguay lo que tenemos un vínculo porque tenemos un registro específico por ley para las organizaciones de la agricultura familiar que está vinculado al registro de la agricultura familiar es un parte del sistema de los registros de la agricultura familiar que facilita por ley a las organizaciones el acceso a la reserva de mercado para los productos de alimentos en este caso hay una ley que habilita al Estado comprar dentro de ese margen de reserva de mercado a las organizaciones que tengan oferta eso básicamente la línea y en el caso de agroecología los instrumentos van dependiendo de los instrumentos en este caso por ejemplo en este momento estamos con una convocatoria específica en el Ministerio de Ganadería para las acciones de transición agroecológica y esa convocatoria está dirigida a agricultores que están registrados o sea los grupos de productores que para hacer asistencia técnica de apoyo financiero básicamente tienen que estar en el registro de la agricultura al menos en un porcentaje mínimo y ese es el vínculo que tenemos en este minuto con las acciones y esto es así cada instrumento se va desarrollando en función de las acciones que tenemos pero eso es importante que no solamente en el registro sino también en el instrumento de la política pública diseñado vinculado a este registro perfecto muchísimas gracias y pasaría finalmente a Regis Regis para que usted también pueda comentar un poco este vínculo en el caso de las compras públicas creo que la experiencia brasileña es interesante y también este potencial de vínculo con el fomento a la transición agroecológica en el Brasil si tiene alguna relación y cómo es bueno esa cuestión del vínculo bueno volviendo a ese vínculo el vínculo que puede haber con otras políticas públicas y haciendo referencia a la agroecología en el registro como tal no existe una variable que identifique que el agricultor familiar es agroecológico sin embargo existe una directriz que proviene del ministerio hoy en día y que la Secretaría de Agricultura Familiar y Agroecología es una secretaría que está cada vez más enfocada en acciones para fomentar y que fortalezcan la agricultura familiar con base agroecológica solo para darles un ejemplo por medio del registro no existe una vinculación sin embargo ya existen líneas de financiación que son específicas por ejemplo para la agricultura agroecológica y lo mismo puede aplicarse a la asistencia técnica hay concursos públicos específicos para asistencia técnica para quien tiene la agroecología así que la agroecología de la manera en que yo lo vislumbro es un tema muy transversal cuando pensamos en la ejecución de políticas públicas para la agricultura familiar yo creo que esto es algo que se podría discutir en algún momento cuando hablemos de los registros sin embargo yo hoy veo al registro como un instrumento más general que de alguna forma es el cimiento para que otras tantas políticas puedan ser desarrolladas para que podamos identificar de manera segura al público que hace parte de esta agricultura familiar como un todo creo que acá ya lamentablemente no logremos dar la palabra a la señora Adriana Guzmán si quiere dejar en el chat señora Guzmán para que los panelistas puedan contestar por escrito lo haremos con eso cerramos esa primera edición del ciclo antes obviamente de cerrar quisiéramos traer a nuestros socios principales en la organización de ese espacio para que nos puedan brindar algunas consideraciones finales tenemos el honor de recibir acá con nosotros el embajador Mario Arvelo el representante permanente de República Dominicana en las agencias de Naciones Unidas con sede en Roma Naciones Unidas en Roma y también un miembro del comité del diseño de las Naciones Unidas para la agricultura familiar toda esa actividad que organizamos se enmarca en el esfuerzo de implementación del diseño y es un agrado poder tener acá el señor embajador con nosotros señor embajador Arvelo le paso la palabra para que pueda hacer un comentario final muchísimas gracias por su tiempo y disponibilidad en estar con nosotros muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los participantes realmente he aprendido mucho en esta sesión es un honor y es un placer dirigirme a ustedes como acabas de presentarme desde la presidencia del comité directivo internacional del diseño de las Naciones Unidas para la agricultura familiar y es realmente importante haber tenido esta tercera sesión del ciclo de intercambios técnicos de experiencias sobre registros de agricultura familiar esta sesión ocupa un lugar especial en los continuos esfuerzos del diseño para promover el bienestar de los agricultores familiares y mejorar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios como todos sabemos el diseño promueve mejores políticas públicas para apoyar la agricultura familiar para garantizar la seguridad alimentaria sin dejar a nadie atrás para preservar los recursos naturales y para contribuir al desarrollo rural sustentable hacia la erradicación de la pobreza todo esto en el marco de los siete pilares del diseño y por supuesto de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible todos conocemos que los agricultores familiares son los custodios de los conocimientos y las prácticas tradicionales y que son ellos quienes están a la vanguardia de los esfuerzos para abordar desafíos globales como el cambio climático en este contexto los registros de agricultura familiar constituyen una herramienta clave porque facilitan identificar cuantificar y comprender las necesidades y los desafíos en las diferentes regiones y los diferentes contextos es bueno subrayar que los registros no son simples bases de datos son instrumentos vivos instrumentos útiles para impulsar un cambio positivo porque permiten a los gobiernos en particular a los formuladores de políticas y a todas las partes interesadas poder abordar el diseño y la implementación de políticas y programas que empoderen a los agricultores familiares mejorando sus medios de vida y fortaleciendo su resiliencia los registros como hemos escuchado una vez tras otra en los ponentes que han compartido sus experiencias los registros garantizan la eficacia y la transparencia de la asignación de recursos fomentan la rendición de cuentas favorecen en general la buena gobernanza entonces alcanzar los objetivos del diseño requiere mucho más que marcos teóricos y que recomendaciones de políticas los cuales son fundamentales pero es preciso también impulsar la acción sobre el terreno y eso es lo que hemos hecho hoy por tercera vez los espacios de diálogo y de intercambio de experiencias son fundamentales este es un encuentro que proporciona una plataforma para que los responsables como ya he dicho de formulación de políticas se vean con los expertos con los profesionales con quienes están trabajando de lleno con los agricultores familiares y con todo todo este levantamiento de datos para compartir experiencias y para aprender unos de otros interacciones estas son esenciales para mejorar nuestra comprensión de la dinámica de la agricultura familiar para identificar enfoques innovadores en este caso con foco especial en el establecimiento y la implementación de registros de agricultura familiar entonces lo que quiero decir para ir concluyendo es que este diálogo no ha sido un ejercicio teórico hemos escuchado planteamientos abstractos y teóricos pero no es solo eso este es un encuentro de naturaleza práctica orientado a la acción concreta y es testimonio del espíritu de colaboración y de cooperación con el que funciona el diseño mi papel y el de la delegación de república dominicana ante las agencias de naciones unidas en roma consiste en movilizar capital político no solo de los países también de mecanismos de integración regional como en el caso que hemos escuchado de mercosur también del zika en centroamérica que pueden crear un entorno aún más propicio para los agricultores familiares y amplificar el impacto del diseño puesto que son mecanismos que están trabajando con una multiplicidad de países conociendo la importancia de los registros solo me queda expresar en nombre de los estados miembros del diseño y de todos los actores no gubernamentales que conforman junto a los países el comité directivo internacional deseo en nombre de todos ellos manifestar el agradecimiento al secretariado conjunto FAO FIDA a todos los participantes organizadores y socios que han contribuido al éxito de este encuentro juntos podemos marcar una diferencia significativa en las vidas de los agricultores familiares garantizando que reciban el reconocimiento y el apoyo que merecen gracias a todos por su dedicación a la causa de la agricultura familiar muchísimas gracias el señor embajador Mario Barbelo por sus palabras y por estar con nosotros y obviamente por todo el apoyo y el trabajo que vienen haciendo junto al comité directivo y el secretariado del diseño para implementar los pilares y implementar acciones como esta en que acá estamos quisiera invitar ahora la señora Melissa Urgalde especialista en desarrollo rural de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano en el sistema de integración centroamericano con quienes también venimos trabajando de manera conjunta en los últimos años para ir fortaleciendo la integración regional en Centroamérica y también la agricultura familiar Melissa muchísimas gracias por su presencia con nosotros y muchísimas gracias nuevamente por el apoyo que han dado a la construcción de este ciclo le paso la palabra para que pueda hacer sus consideraciones finales muchísimas gracias Pedro primeramente un saludo a todos los participantes agradecer a los ponentes que hemos tenido a lo largo de estos tres webinars que hemos desarrollado y quisiera darles un saludo de parte de nuestra Secretaría Ejecutiva la señora Lucrecia Rodríguez que en esta ocasión no nos puede acompañar pero que les ha enviado sus saludos quisiera iniciar con agradecer a FAO por tomarnos en cuenta y ser parte siempre de este trabajo que hemos venido realizando en el marco del decenio de la agricultura familiar sobre todo en nuestro plan subregional del decenio para la región SICA que desde hace ya varios años hemos venido trabajando en beneficio del sector de la agricultura familiar principalmente en este primer pilar que es el de la creación de un entorno político propicio para el fortalecimiento el desarrollo de nuestros agricultores familiares el tema de registros como lo han expresado tanto los expositores del día de hoy como los expositores que hemos tenido a lo largo de las tres jornadas hemos tenido la participación de un representante de Panamá en donde se cuenta ya con una política de agricultura familiar todas esas lecciones aprendidas casos de éxito y objetivos que llevan a esta a esta importancia de los registros de la agricultura familiar nosotros en la región pues estamos todavía trabajando en la incorporación en la creación de esa sensibilización de los de los ministerios de los ministerios de agricultura en la importancia de contar con estos registros a nivel nacional hemos tenido la oportunidad de tener intercambios con la REAF que ya tienen su camino bastante allanado en este sentido y quisiéramos pues continuar con este trabajo de cooperación de coordinación tanto con la FAO como con la sociedad civil y los ministerios de agricultura para poder llegar a esta a esta tener estos registros y poder contar con estos importantes instrumentos para para el desarrollo de políticas públicas diferenciadas en beneficio del sector así que agradecerles y reiterarles nuestro compromiso ahora y nuestro agradecimiento en el trabajo en el marco del decenio y pues que consideren que esto es de suma importancia para nosotros seguir trabajando en este tipo de actividades para ir sensibilizando este a nuestros a nuestras autoridades la importancia de contar con estos instrumentos así que muchísimas gracias y seguimos adelante muchísimas gracias Melissa y efectivamente creo que hay que reconocer el esfuerzo que se hizo en el marco del sistema de integración centroamericano de tener ese plan subregional del decenio creo que fue una de las primeras regiones a aprobar ese plan y obviamente todo el esfuerzo que vienen haciendo ustedes para implementarlo y facilitando intercambios de ideas prácticas conocimiento junto al grupo de trabajo de agricultura familiar que tienen ahí pasaría ahora de inmediato a Lautaro Vizcay el secretario técnico de la reunión especializada de agricultura familiar del Mercosur quienes también nos vienen a acompañar en todas esas jornadas y ha apoyado activamente la construcción de este programa con que estamos trabajando y también obviamente en la selección de las experiencias que tenemos acá del Mercosur Lautaro muchas gracias muchas gracias embajador Luis Beduch en nombre de Luis a todo el equipo de FAO un saludo muy grande Melisa estamos haciendo un trabajo enorme entre nuestras regiones y creo que eso es realmente importante destacar creo que se ha dicho mucho estos ciclos de intercambio para nosotros nos permiten acumular nos permiten trabajar con más fuerza más direccionamiento para tener una reafa ahora en Brasil nuestra presidencia pro témpore de impacto de impacto creo que estamos en un momento donde cada vez más nuestras sociedades nos exigen transparencia rendición de cuentas nos exigen saber dónde nuestros fondos públicos y los presupuestos públicos se canalizan y esto nos ha permitido a lo largo del tiempo mostrar que los registros son un medio como dice Fernando como ha dicho Uruguay también Regis y no un fin en sí mismo permiten transparentar dónde van los recursos públicos y por qué debemos incrementar el apoyo a la agricultura familiar ya con estos sistemas también algo importante que mencionó Regis que destaco estos desafíos actuales demandan una interoperatividad mayor a nivel de nuestros estados hoy tenemos necesidades vinculadas no solo a vivienda sino al tema climático vinculada a la acción climática vinculada a la caminería a la infraestructura a la asticcia a la conectividad y tantos otros que no dependen solamente de nuestros ministerios agrarios o de agricultura familiar sino que dependen de cómo nos vinculamos a nivel de la interoperatividad en el estado un tema que es tan importante para llegar con respuestas a atender esas necesidades y la multidimensional del sector los registros están permitiendo esa interoperatividad están permitiendo un diálogo fluido están permitiendo que podamos tener un diálogo mejor mejorado más enriquecido con otras áreas de los gobiernos que tienen respuestas para el sector tienen respuestas en los territorios así que en el marco del diseño para nosotros los registros en los siete pilares operan como un gran engrenaje creemos que los siete pilares o ocho en algunos casos con los registros permite aceitar ese mecanismo y que podamos acelerar acciones con impacto rápidamente en el marco de la agenda 2030 y de nuestra década de la agricultura familiar así que felicitarlos por el alto nivel alcanzado por realmente como nuestros países han logrado mostrar felicitar a Rima también excelente la presentación de Lyon y poder conocer esta experiencia que teníamos referencias pero no lo conocíamos en profundidad y bueno básicamente invitarlos a que tengamos más y mejores registros no tan anclados en el control solamente tan importante pero como facilitamos el acceso a la política pública que de eso se trata los registros de la agricultura familiar para políticas diferenciadas muchísimas gracias de parte de la REAF de la presidencia pro tempore de Brasil muchas gracias y aprovecho nuevamente de agradecer el ministerio de desarrollo agrario y agricultura familiar de Brasil que es representado por REGIS que tiene la coordinación nacional de la REAF y la presidencia pro tempore de Mercosur en este momento entonces muchísimas gracias también a todas y todos del ministerio que han apoyado en el desarrollo de esta actividad y para finalizar quisiera dar la palabra en representación a nuestro director regional de la FAO señor Mario Lubetti quería pasar la palabra a Luis Bedus que es nuestro oficial principal de políticas para el desarrollo rural acá en la oficina de FAO para América Latina y el Caribe Luis tienes la palabra muchas gracias Pedro quisiera iniciar agradeciendo a todos a todas que se han conectado para acompañar estas tres ediciones del ciclo de intercambios esta actividad se marca en la plataforma técnica regional de agricultura familiar que es una iniciativa creada por el director general de la FAO y que está bajo nuestra responsabilidad acá en la oficina regional de la FAO para América Latina y Caribe y que es un instrumento que la FAO pone a disposición para implementar el plan de acción global del DCN una plataforma que reconoce el rol de la cooperación y facilita a gobiernos organizaciones de agricultores comunidad científica en fin a todos aquellos interesados en el mundo rural un espacio para dialogar sobre herramientas innovadoras y experiencias concretas que fortalezcan los agricultores familiares de todo el mundo promoviendo innovaciones técnicas institucionales es por eso que hemos buscado incluir experiencias de todas las regiones del mundo en esta primera edición y es también por eso que partimos con el tema de registros que son la puerta de entrada a las políticas públicas ese espacio de la plataforma nos permite orientar esfuerzos para implementar el DCN conectando los pilares reconociendo las voces de los gobiernos de las organizaciones de productores de la academia en fin de todos los sectores para que en esta primera edición tuvimos la oportunidad de conocer experiencias de Panamá Brasil Uruguay Kenia Jordania Líbano Croacia y entender cómo cada país ha logrado avanzar en soluciones multisectoriales que tenían por objetivo focalizar acciones a esos que más necesitan vimos también cómo independiente del contexto existen desafíos comunes a todos los países y por eso que es clave ir facilitando estos espacios que orientan la cooperación y el diálogo como ha reforzado nuestro amigo el embajador Maravello a quien agradezco una vez más por estar nos acompañando en este diálogo desde la FAO lo que venimos trabajando es apoyar los países en avanzar en una renda de transformación rural inclusiva y resiliente destacando el rol prioritario que tiene la agricultura familiar es clave y colegas seguir desarrollando implementando estas acciones diferenciadas que permitan fortalecer el sector y en este sentido como les dije hemos elegido para este primer ciclo avanzar con esta reflexión sobre los registros que son una herramienta clave imprescindible para conectar las estrategias de gobierno con las necesidades reales del sector hemos aprendido que es posible articular políticas públicas diferenciadas eficientes pertinentes que atendan en forma integral a las necesidades y desafíos que enfrentan la agricultura familiar no hay receta mágica los caminos son múltiples sin embargo vimos que es importante el tema de la voluntad política y de la acción colectiva solo con cooperación entre atores y un diálogo verdadero es posible construyendo políticas públicas y herramientas que valoricen los agricultores y agricultoras familiares y puedan entonces generar esa renda transformadora una renda que reconozca y potencia como decía Lautaro Melissa los valores los aportes que hace la agricultura familiar en búsqueda del desarrollo sostenible inclusive así que de nuestro lado yo quisiera agradecer el enorme apoyo que nos brindó la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano Melissa agradecerle en tu persona a Lucrecia a los colegas también a la presidencia pro-Tempore de la REAF Mercosur en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar del Brasil que nos han apoiado en la construcción de esta actividad y también obviamente a Lautaro de Sky desde la Secretaría Técnica agradecer a Pedro Guareto y a nuestro equipo acá a Marina a Haddad y Valentina Morales por organizar y llevar a cabo este ciclo probamos que es posible Pedro hacer este tipo de intercambio que es muy potente el diálogo entre regiones también en fin agradecer una vez más a todas y a todos por su valioso tiempo y por su compromiso sigamos trabajando juntos para hacer de la agricultura familiar el pilar de un futuro más próspero más inclusivo más resiliente para todos muchísimas gracias muchas gracias Luis muchas gracias a todos y todas con esto damos por terminar esta primera edición del ciclo de intercambios técnicos les comentamos que la grabación de esta sesión y de todas las otras van a ser publicadas a través de la plataforma técnica regional de agricultura familiar el link va a estar acá en el chat y también vamos a preparar una sistematización de lo que se ha discutido en estas sesiones para disponibilizar a todos y todos que nos han acompañado muchísimas gracias nuevamente a todos y todos que tengan todos un lindo fin de jornada inicio de jornada los que están recién arrancando y seguimos trabajando en conjunto muchas gracias